Muy bien, bueno, la verdad es que la actitud es lo que cuenta, lo importante es que tú comiences tu día a día con entusiasmo, sabemos que hay tantas situaciones difíciles que estás viendo como la derrota 2x0, ya está en el vídeo 1x0, 2x0 ante México. Bueno, la verdad es que un partido de principio a fin en donde realmente jugó bien la selección mexicana, hay que decirlo, muy mala actitud también de los aficionados lanzando objetos, agua, verdad, a las canchas, bolsas de agua, además creo que aquel balber en donde se lee, no iremos a catar algo así, no iremos al mundial, pero sí le ganaremos a México, y la verdad es que considero un poco incluso que México esta victoria, sí, la verdad es que le puso con todo el tata, el técnico de la tricolor mexicana, aunque no se lució para dar un espectáculo, creo yo, de la altura que está la selección mexicana, hubo, creo que el decir selecta de México pesa mucho, ¿no? Y para cualquier selección después de México, las selecciones del área de CONCACAF sigue demostrando que México mantiene el primer lugar en lo que es esta área de CONCACAF. Ahora, con esta derrota ante México, ¿en qué posición queda el salvador? Este, vamos a, tenemos alguna remota posibilidad porque los partidos que siguen ya son fuera, que es más complicado todavía, ¿verdad? Si ya en sí, tener a una selección mexicana en el estadio, sí, difícilmente, ya creo que ya, este, lo que se pudo haber, no, dependía del resultado de este partido ante México para poder seguir con alguna escasa posibilidad todavía, ya hoy definitivamente creo que son de trámite los demás encuentros que va a desarrollar la selección de El Salvador. Pero bueno, así son las situaciones, esto que no impida, pues, el estado de ánimo de nadie, ¿no? Porque vale la pena soñar, decía, este, pues, uno siempre, hasta que no termine un partido, acobija la esperanza de la victoria, después el empate, y al final, pues, cuando ya terminaron los 90 reglamentarios con cinco minutos de más que dio, yo creo que estuvo muy bien el trabajo arbitral, ¿verdad? Creo que sí, a mí me parece que estuvo perfecto en cuanto a las tarjetas amarillas, estuvo sobre la jugada, la actitud del árbitro a mí me pareció excelente, muy profesional, e incluso, este, dos tarjetas rojas, ¿cuántas? Sí, bueno, se expulsó a uno y expulsó a un mexicano, o sea, la balanza se notó que no estuvo ni a favor, ni en contra, ni en contra, ni a favor. O sea, que el hombre estuvo neutral, como tiene que ser un árbitro. De hecho, escuchaba a uno de tus amigos ahí que tienes en el grupo, la vez anterior, que dijo que él fue árbitro a nivel nacional, árbitro de primera división, y que la comisión arbitral está, ojo, está pendiente, viendo la labor de cada árbitro, y si meten la pata, si se equivocan, si tienen errores, tienen castigos, o sea, que les llama la atención. Es decir, que son árbitros, toman las decisiones en el in situ, en cada actividad deportiva, solo que también hay un ente rector, hay un organismo colegiado que les están diciendo, señores, ustedes deben de poner en práctica el reglamento arbitral, y tienen que aplicar la ley como debe de ser, pareja, tanto para uno como para el otro equipo. Y yo creo que en el caso de este partido, de estas dos elecciones, tanto de la de México como la de El Salvador, el arbitraje estuvo perfecto. Lo que he estado viendo también, y me parece, aunque creo que debe ser un poquito más, creo la cantidad para estar parejo, Marvin, ha sido el trabajo de la Light Woman, Ay, ya no Leiman, nosotros ya le bautizamos Light Woman, una de las personas que estuvo en la tripleta arbitral, en este caso son más árbitros en estos equipos, creo que en estos partidos hay un cuarto árbitro, está también alguien designado por la FIFA, es toda una organización, o sea, no crean esto, cuando ya lo que vemos de los minutos de juego, pero para ello conlleva una cantidad de, y fíjate que solo de 30 segundos, era una prueba que estaba haciendo con este nuevo equipo nada más, y aquí hablando uno de fútbol, y hablando uno de política, y hablando de la gente, uno no siente el tiempo, mejor me voy y le dejo, hasta la próxima.